La sinergia entre la empresa privada y la academia es una fusión que genera desarrollo. Este es el caso de la empresa santandereana Gironés y la UIS, que a través del Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos, CICTA, impulsa una novedosa cobertura de chocolate con altos valores nutritivos. Este proyecto en este desarrollo de cobertura siguen las tendencias mundiales desde el punto de vista de nutrición, digamos, se busca desarrollar coberturas con menor consumo, digamos, cantidad como tal de azúcar, bajando también su aporte energético, calórico, también, digamos, coberturas con propiedades desde el punto de vista de, digamos, fisiológicas al adicionar fibra y también al adicionar componentes con capacidades antioxidantes. El desarrollo de estos conceptos se realizó en conjunto con el Laboratorio de Preparación y Análisis Sensorial de Alimentos, en el que participaron miembros de Gironés S.A., como también miembros del Laboratorio de Alimentos y profesores e investigadores del Grupo CICTA de la UIS. El trabajo con la academia ha sido gratificante para Gironés, debido a que se han presentado sinergias de trabajo colaborativo donde cada aliado aporta con sus conocimientos y habilidades a la solución del problema y de igual forma a la estructuración técnica, financiera, científica e incluso comercial de los nuevos productos de innovación del proyecto. De igual forma, es un ejemplo claro de aprendizaje bidireccional y también de validación de alcance de lo que se puede llegar a lograr cuando se articulan la empresa y la academia. Este desarrollo fue financiado a través de la convocatoria denominada Línea de Fenómeno a la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas, financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!